¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video, soy Steven González IPs, este es el tag de YouTube que ojalá que les guste IPs, si llegan al final del video les voy a comentar algo y que comenten abajo, así que llegan al final del video, no te cuesta nada, son unos 40 minutos, allá nos vemos. Y pues sí, estamos aquí con Julián Velázquez, que ya lo han visto en el show y bonito mucho antes de hacer los ingredientes de este canal, que fue el video que subí antes de escribir a este canal, bueno, no escribir a este canal, pero los hice antes de estos videos, y al fin, vamos a hacer el tag de YouTube, el me va a hacer las 5 preguntas sin enredarme, sin enredarme, sí, sin enredarme, sí. Y al fin, comencemos, primera pregunta. La primera pregunta es... ¿Por qué empezaste a hacer videos en YouTube? Comencé a hacer videos para YouTube, porque comencé a ver los YouTubers, digamos así como a Sebas San Villalobos, a Juan Pablo Jaramillo, a Juanpa Zurita, a Juana Martínez, a Paisa Vlogs, Sebas dice, el resto del YouTuber más, y pues por ellos me inspire a hacer videos para YouTube, así alguno no lo vea, pero yo sí que poco lo ve. Y pues, segunda pregunta. ¿Y es? ¿Te has quedado sin ideas para hacer videos en YouTube? Sí, sí me he quedado sin ideas. ¿Para qué grabar? Como ustedes han visto, casi no subo videos porque no me llegan a la mente, porque si ustedes saben, que yo lo hago es por inspirarme, y no por hacer estar haciendo un guion. Me inspiro más del corazón que escribiendo un guion. Así que... Por eso comencé a hacer videos para YouTube, porque me inspiro, y comencé a hacer videos por ellos. Tercera pregunta. ¿Cuándo empecé a hacer videos y cuándo creaste el canal? Creí y comencé a hacer videos para el canal, fue en el 2015, no me acuerdo el mes, pero sí comencé a hacer el primer video. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ese video ya estaba borrado. Ese video se llamaba... Presentando mi primer video, o presentando el canal, no me acuerdo. Pero era un nombre largo. No me acuerdo cómo era, pero era un nombre largo. Cuarta pregunta. ¿Siguirás haciendo videos en YouTube? Sí, voy a seguir haciendo videos para YouTube. A mano de Dios, como dicen. Y es que con la ayuda de Dios. Voy a crecer con el canal y pues... Adiós a ustedes. Y de sus likes y de sus videos y de sus videos y de sus reproducciones que son igual. Pero son diferentes las palabras. Sí, voy a seguir haciendo videos para YouTube. Así nadie nos vea, pero yo sé que a mano de Dios. Puedo crecer con él. Que él es el que me va a ayudar, como él es mi manager. Así recién empezando el canal. Pero igual, él es mi manager. El que no está pendiente de mí, pero bueno. Bueno chicos, en fin. Falta que... Revienten el botón de like. Voy a encargarme de dar premios. A los que se suscriban. Y... Pues... Comenten. Sí, y comenten los que se suscriben. Al canal. Para que estén pendientes de él. En el Facebook. Él que les estaré dejando el Facebook acá abajo. Y los de otro youtuber que es de Felipe Lenz. Luka Juca. Bueno, sí, no me acuerdo cómo es que es. Y el otro que es de Argentina. Son tres youtubers que voy a dejar acá abajo. No son youtubers. Hacen videos para YouTube, pero no son youtubers. Y pues sí, les estaré dejando el... Vi el Facebook que les estaré acá dejando acá abajo. Para darles premios. A los que se suscriban. No es que les está haciendo spam. Porque más de uno lo va a pensar así. Yo lo sé. No los conozco a los... ¡Algunos! A los hikers, sí. Algunos. Recuerden suscribirse. Y pues... Recuerden. Son dos premios. Un premio, por dicho. Y el otro. De que comenten abajo. De que quieren que hagamos. El video callejero. Que vamos a hacer un video callejero. Como hacer preguntas. Ya hay bromas. Si me pregunto es de bromas. Ah, claro. Es de bromas. Son dos. Vamos a hacer dos. Pero van a ser de diferente estadio. Para que... Y si eres de diferente país. Me voy a encargar de enviarte a nuestro país. Exacto. Y pues recuerden. Dejarme un super like. Y recuerden suscribirse. O... A enviarle la solicitud a este amigo. Y pues... Chao, chao. Los quiero.